Con el mar que se crece, muere la ola, muere la ola Muere la ola, con el mar que se crece, muere la ola Muere la ola, muere la ola, muere la ola y así son los amores Muere la ola, muere la ola En un abrazo mira, primo, en un abrazo, en un abrazo Se mantén con el roce y en mil pedazos Como el viento apacible que se serena Que se serena Como el viento apacible que se serena Que se serena Que se serena Al curazo poniente Que se serena Tiritiritita y lo traigo Un pulpo y arena En un abrazo mira, primo En un abrazo, en un abrazo Se mantén con el roce y en mil pedazos Como la lluvia fina que va calando Que va calando Que va calando Como la lluvia fina Que va calando Tiritiritita y lo traigo Que va calando Que va calando Esa fuerte tormenta Que va calando Tiritiritita y lo traigo Que va calando Que va calando En un abrazo mira, primo En un abrazo En un abrazo Se mantén con el roce y en mil pedazos Como la gota fría Sobre la roca 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 Gracias por ver el video.